Greg Porcelo haciendo su debut con los Red Sox, enfrentándose a los Phillies este miércoles por la tarde. Sexta entrada con dos a bordo. Francoeur, Jeff Francoeur conecta sólido por todo el central izquierdo. Esa bola se va del parque cuadrangular de tres carreras para los Phillies que se ponían arriba 3 a 0. En la octava entrada, ex Boston, Jonathan Papabon. Ahora con Phillies cerrando el juego ante Henry Ramírez con casa llena. Y vamos a ver el lanzamiento, conecta sólido. ¿Quién está ahí? Ben Revere. Haciéndola de emoción, se queda con ella sin problemas Papabon. Salvado, ganan los Phillies 4 a 2, vencen a los Red Sox de Boston.